Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión de hoy. La sesión va a estar dividida en tres partes. Una primera que es la socialización de las revisiones, de los artículos de revisión que realizaron ustedes durante el segundo y tercer corte. En segunda instancia vamos a hacer una actividad de bilingüismo y luego se van a remitir a contestar su parcial. ¿Listo? Bueno, no sé quién quiera iniciar, quién ya se encuentra preparado. Creo que tras la última presentar el artículo es que voy manejando. Sí, no hay río. Estás pendiente ahí cuando tus compañeros finalicen, ¿vale? Bueno, ¿quién va a iniciar? Bien. 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 Quiero. Gracias. Quién va a iniciar? Gracias. 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 cinco artículos de los cuales sólo me sirvieron dos el título que yo le coloque a mi artículo es cómo influye el estado emocional en los deportistas que practican deportes de conjunto digamos que de los dos artículos que yo hablaba anteriormente digamos que el más que la introducción al artículo pues yo yo la base tanto en lo que están en el objetivo que yo quería entonces decía que en el primer artículo el que hizo el artículo que se llama el doctor vainer howard en su artículo decía que la motivación en los deportistas de equipo hablaba de las habilidades que ven desarrollar un entrenador para generar la motivación en los deportistas incluso cuenta con el éxito de cuenta con el éxito de jimmy jones mientras entrenaba la universidad de miami donde logró que cada jugador del equipo se sintiera importante para sí mismo desarrollo habilidades comunicativas con cada uno de los jugadores logrando que todos recordarán lo importante que era para él el éxito del equipo valent da una definición breve pero aplicable de los conceptos necesarios para el desarrollo de dichas habilidades psicológicas que debe tener todo entrenador de un deporte de deportes de equipo digamos que en este artículo me pareció muy importante porque tenía cosas muy parecidas al otro artículo ya que digamos que ellos encontraron en en los deportes de equipo ciertas palabras que hacen que un equipo pueda unirse de ciertas maneras por otra parte el otro artículo lo diseñado zeta josé buceta en su artículo dice que intervención psicológica en los deportes de equipo describe a las variables psicológicas a tener en cuenta en el rendimiento en de un deportista de un equipo de un deporte en equipo no sólo aquellos que denotan un rendimiento grupal tales como la cohesión de equipo y las relaciones interpersonales sino aquellas que demandan un trabajo individual tales como la motivación la atención y la toma de decisiones entre otras digamos que este autor también enfático en aquellos puntos en que se encontraban deficientes en el estudio de la psicología del deporte y anima a los psicólogos a la búsqueda del conocimiento básico para enriquecer el trabajo investigativo digamos que yo en los en los artículos que yo escogí también era como muy teóricos entonces no 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 encontré conclusiones digo conclusiones no resultados por lo que te digo o sea son artículos muy teóricos entonces lo que ellos quieren es llevar a que sigan y sigan investigando que sigan buscando herramientas para que fortalezcan a cada equipo a cada deporte en digamos que deportes en conjunto entonces para ello yo diseñé dos objetivos el general es identificar y reconocer las variables emocionales que afectan en el rendimiento de los deportistas de deportes de conjunto además de las habilidades que debe desarrollar en los distintos roles tanto el entrenador como el jugador mi objetivo específico fue comprender las definiciones de cada una de las variables que afectan en el rendimiento de los deportistas como lo decía anteriormente digamos los artículos que yo escogí y digamos que los autores se basaban en ciertas palabras para definirlas de diferentes formas pero entonces siempre lo llevaban a que a buscar la mejor la mejor forma para que el deportista pudiera encontrar su rol como persona y nunca empezara a juzgarse como él digamos en un partido de fútbol entonces que lo hizo mal entonces lo que hacía el entrenador era buscar la forma de que él viera que no puede que la haya embarrado en ese partido pero tiene muchas más formas para ser mejor digamos que el desarrollo de en el desarrollo de mi artículo de revisión como lo decía anteriormente me base en todas las definiciones que ellos tenían entonces digamos que ellos definían como como este tipo de palabras las veían muy importantes las fuentes de respeto la motivación la confianza las habilidades digamos que las habilidades eran más como como para el entrenador que habilidades el entrenador conseguía para que le mostrar a sus a sus a sus jugadores o a sus deportistas que ellos son mejores que otro equipo o sea hacerlos sentir superiores pero pues no no subiéndoles el ego sino que ellos se sientan motivados y concentrados en el momento en el momento en jugar entonces a mí me pareció muy interesante eso y los dos artículos hablaban de de cosas muy similares digamos que en mi objetivo específico por eso con lo que hay que comprender las definiciones de cada una ya que digamos que ellos tenían como como este tipo de palabras que están viendo ahí las definían diferente digamos voy a colocar un ejemplo la confianza ellos decían que todos los jugadores reconocen la importancia de la confianza se pueden hacer muchas cosas para aumentar el nivel de confianza por ejemplo ver y analizar vídeos de los mejores partidos técnicas de visualización sujeción y auto persuasión ayuda a que el jugador se mentalice para estar completamente preparado físicamente y psicológicamente y por lo tanto dispuesto para la comprensión los atletas se deben sentir preparados y tener la suficiente confianza en sí mismos entonces ellos definían o buscaban formas para que los deportistas se sintieran de la mejor forma entonces hay de todas estas palabras que ustedes están viendo así ellos sacaban una definición y buscaban la forma para que el deportista se sentirá cómodamente digamos que en las conclusiones yo lo hice ya más como a no saque las conclusiones de los artículos sino lo que yo vi en el artículo entonces hablar de la psicología en el deporte es todo un reto hablar de la psicología del deporte es todo un reto las emociones los sentimientos la motivación la inteligencia emocional entre otros aspectos forma 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 parte fundamental en este estudio en donde es no solo se requiere una ardua investigación teórica sino que todo un reto llevarlo en la práctica intentar que los agentes de que intervienen en el deporte ya sea en rol de deportista o en rol de entrenador logren un equilibrio absoluto en todos los en todos estos aspectos es una tarea en mi opinión imposible pues en nuestra condición de seres humanos nos vemos expuestos a lidiar con unas inmensas cantidades de factores externos desde el ruido más pequeño de un tenista como el como el más negligente árbitro de fútbol para un entrenador en una final del del mundo lo valioso de esta rama de la psicología son las herramientas que posee para fortalecer aquellos aspectos emocionales y motivación motivacionales en un deportista en la búsqueda de una inteligente inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades psicológicas propias en las disciplinas deportivas como propuesta futura y con la intención de encontrar resultados cuantitativos se puede realizar un análisis estadístico en donde se evidencia un comparativo el rendimiento del rendimiento en el tiempo antes y después de un atleta intervención psicológica en el grupo de deportistas es decir consideró débil importancia encontrar la forma de cuantificar los aportes que tiene esta rama de investigación y pues estos fueron mis dos artículos listo bien digamos que así es un buen desarrollo de la del análisis y pues eso digamos que ayuda a dimensionar un poco que es importante para estos dos autores sin embargo bueno digamos que pues buceta ha sido como un gran exponente de la psicología del deporte sin embargo pues actualmente hay muchísimos más digamos que encuentras coherencia entre los dos artículos en relación a qué es lo que se trabaja no a nivel de equipo si mucho estará centrado en la comunicación no si te diste cuenta sin embargo haces digamos que énfasis obviamente lo que estás trabajando y es en el tema de las emociones cómo se trabaja entonces a nivel emocional obviamente generar esa compatibilidad entre entre lo heterogéneo que es el ser humano si pues es bastante complejo pero bueno dice hiciste un buen ejercicio vale vale profe digamos que lo que tú dices de los artículos y eso si hay muchos artículos pero digamos no encontré un artículo que hablará en sí como del de los deportes de equipo sino hablan a veces solo de de uno solo y entonces digamos como te decía yo encontré cinco artículos en mi matriz hay cinco artículos pero esos cinco solo me sirvieron dos ok si no hay problema no hay problema me entiendo pues digamos que está dentro del objetivo que planteaste y pues obviamente habría que mirar en el documento como como realizaste la ejecución completa ¿listo? si si bien 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 Rosa muy bien por defender ahí tu artículo vale profe listo listo ¿quién continúa? love love no no lo Gracias. 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 El estado de ánimo es comprendido como un estado, una forma de ser o de permanecer, por tanto esto puede ser agradable o desagradable, expansivo o introspectivo y suele estar relacionado con el estado de ánimo de esa persona o en ese momento. Para los métodos tenemos dos tipos, el tipo de estudio y los procedimientos, que los procedimientos se nos dividen en cuatro fases. En el tipo de estudio, el tipo de investigación es descriptivo y en la investigación descriptiva según Hernández, Fernández y Bautista, en el 2006, estos estudios, el propósito de investigación consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos. Para los procedimientos tenemos que en la fase 1 tenemos el tema, en el tema se realizó la selección y la delimitación del tema de investigación que se quería realizar. En la fase 2 se realizó la búsqueda de los artículos para la investigación a través de la fase de los datos de Google Scholar o Google Academy. En la fase 3 tenemos las delimitaciones de los artículos, se realizó la búsqueda exhaustiva para lograr encontrar los artículos de investigación que se sirvieran para la investigación. En la fase 4 tuvimos que en los análisis de datos se realizaba un análisis de la información obtenida gracias a los artículos de investigación que se tuvieron en cuenta para realizar los resultados obtenidos y la conclusión. En los resultados encontramos que para Rusa, Palagüe y Arrieta en 1998 evidenciaron que la fatiga percibida puede ser un buen predictor del resultado de la competición y que las fluctuaciones durante la misma, tanto el estado de ánimo, de la dificultad percibida. De igual manera, del bosque, Rodríguez y Gabilondo en el 2020 encontraron en su investigación que los resultados de comparación de medidas de Human Whitney permiten sostener la hipótesis de que los perfiles anímicos previos a la competición son similares en hombres y mujeres. Asimismo, los resultados de los análisis multivariantes de Mancova realizados tras las competiciones parecen indicar que el estado de ánimo fluctúa en función entre resultados del partido. Y eso sería todo. O sea que, bueno, en relación a los resultados que encontraste, ¿qué determina un poco el estado de ánimo? En este caso, pues vimos que ellos dicen como que en cada partido o en cada competición, el estado de ánimo, tanto en una mujer, tanto en un hombre, es similar, ¿verdad? Tras el hecho de que al asumir una derrota es complejo, porque pues no cualquiera quiere una derrota. Entonces, esos resultados se dieron a favor de que son 50-50 para un hombre y 50 para una mujer, anímicamente, ¿no? Y en los otros artículos que encontraste en relación al estado de ánimo. En los demás. Mencionas un artículo de los que tienes. Y en congruencia, ¿qué encontraste, digamos, armando como esa discusión y esas conclusiones de todos los artículos en relación al estado de ánimo? Solo, digamos, como las dimensiones, obviamente, del componente del deporte, ¿o qué más encontraste? Pues es que, digamos, yo encontré dos artículos en donde uno nos hablaba de la dificultad de la pérdida del ánimo en los deportistas a la hora de la competición. Y, digamos, uno actualmente, como lo decía anteriormente, se fue a encontrar en el 2020, que ese sí nos hablaba de los resultados, en donde, pues, como hacían hipótesis de perfiles anímicos previos a una competición. Es como lo fundamental, pues, sí, lo, lo, las dos cosas que yo encontré y también encontré los artículos que me servían de esa manera. Bueno, ¿quién? Listo. Listo, Brandon, bien. Bien, bien, bien. Vamos a ver, entonces, cómo nos van con los otros ejercicios. ¿Listo? Bueno. ¿Quién me hace falta? Bueno, ya pasó Rosa, ya pasó Brandon. Bueno, ¿quién continúa? Yo, profe Omar. Listo, Omar, dale. ¿Listo, ya lo están viendo, profe? Sí, señor. Artículo de revisión sobre los aspectos psicológicos en el rendimiento en el patinaje. Facultad de Ciencias Pedagógicas Humanas y Sociales, Programa de Cultura Física y Deporte, Psicología Deportiva. Mi nombre es Omar Daniel Osorio. Iniciamos con la introducción. El concepto de bienestar está fuertemente arraigado en el campo de la psicología humanista y la perspectiva más reciente en la psicología positiva. Esto lo dijo Alpor en 1958 a 1961 en su estudio. El bienestar subjetivo y el bienestar psicológico se perfilan como los constructos más representativos en ambas perspectivas, que es en el 2002. Y estudios más recientes demuestran la existencia de diferencias entre ambas perspectivas de bienestar a través de la manifestación de rasgos individuales positivos, como la gratitud, el amor, la esperanza, la curiosidad, el entusiasmo, etc. En relación con el bienestar subjetivo y el bienestar psicológico. Eso lo dijo Auster y compañía en el 2017. Tenemos nuestros objetivos generales, que es analizar los aspectos psicológicos que influyen en el rendimiento del patinaje. Este es mi objetivo general. Y ya unos objetivos específicos, pues sería la descripción de los aspectos psicológicos que influyen en el rendimiento en el patinaje y explicar los efectos psicológicos en el patinaje de rendimiento. La metodología que se utilizó para nuestra metodología se analizará, será un artículo de revisión donde indaguen las diferentes bases de datos como Pedro, Pomet, Google, Academic y LILAX. Donde utilicé la técnica de operadores boleanos AN, OR, O NOT. Y nuestras palabras claves fueron psicología, deporte, patinaje y niños. Se tomaron siete artículos, los cuales fueron relacionados con la temática del artículo a relacionar los resultados, como la motivación y los factores psicológicos que inciden en los niños deportistas patinadores. Sacamos, se sacó una hipótesis futura, que para la prevención y el manejo del estrés es necesario identificar, cuestionar y analizar y evaluar para así hacer la actividad física del patinaje, una estrategia que requiera una planeación especial, que incluirá tiempos, rutinas, intensidades y seguimientos para el grupo de adolescentes que se vaya a dirigir. De acuerdo al estudio realizado, una de las razones más predominantes que generan el estrés en los adolescentes se evidencian los factores a nivel familiar, a nivel social, que generan el nivel psicológico de presión por el rendimiento en el mismo deporte. O sea, una de las mayores incidencias que crea el estrés psicológico es la presión por parte de sus familiares. De los resultados pudimos sacar que una de las razones más predominantes que en generar el estrés en los adolescentes se identifican factores a nivel familiar, a nivel social, que generan un nivel psicológico de presión por el rendimiento. Eso lo dijo Maturana y Vargas en el 2016. Las personas que buscan proporcionar a sus hijos la mejor formación, esto incluye lo que ofrecen los procesos externos al hogar, donde el deporte genera grandes posibilidades para el desarrollo físico de actitudes y principios que garantizan al individuo formación integral para la sana convivencia en una sociedad. Los factores psicológicos analizados, sin lugar a dudas, son la motivación, es la que más influye en la decisión de práctica físico-deportiva. Esta modificación es originada de intereses como conservar una buena salud y escapar de la rutina diaria. Y por último, pues tenemos las conclusiones. Las conclusiones, pues que también los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas en el bienestar psicológico en grupos de actividad física-deportiva. Las pruebas de seguimiento arrojaron diferentes estadísticas significativas en tres dimensiones de la escala de bienestar. Autoaceptación, son las relaciones positivas con los demás y los propósitos en la vida. Se puede establecer que aunque se podía pensar que en la dimensión emocional junto con la kinestésica y más utilizada en los patinadores de carreras, lo cual se ve conjugado en ganar o perder una prueba. La evaluación de cada dimensión se establece en las dimensiones con una mayor relación significativa, fueron la visual y la kinestésica, puesto que tuvieron un mayor cambio en la emocional y en el test que en el post-test. Esto fue Pueblo en 1999. Listo, profe. Bueno, igual que Brandon, entonces digamos que estás dimensionando de pronto como algunos de los resultados en una zona de investigación, ¿sí? ¿Tú dijiste que tuviste en cuenta tres? Siete artículos. Ah, ok. De los siete artículos, entonces de los siete artículos. Y los hallazgos de los resultados de esos artículos están dimensionados en que escuché, digamos, que todo el aspecto social, el bienestar, ¿cierto? Aquí hablas de una escala que se aplicó, ¿cierto? Específicamente en las cuales… Básicamente, profe, pues mis variables fueron pues el patinaje y la psicología y pues el estrés. Entonces, lo que pasa es que en el patinaje que tiene una particularidad, digamos que acá en Colombia, que yo decía que alto rendimiento y se hablaba de adolescencia. Lo que pasa es que cuando… o sea, se evidencia que cuando no se es profesional en la adolescencia, pues ya es muy difícil llegar a ser de alto rendimiento ya más adelante. O sea, pasan de una etapa muy rápida entre la adolescencia y el profesionalismo en este deporte. Entonces, ¿cuáles serían las dimensiones que encontraste en todas las… o sea, que abarcaría la psicología en todas las… en todos los que… en el análisis de esos resultados? Para hacer una conclusión. Yo pensaría que el aspecto psicológico que tienen el ganar o perder es uno y todo lo que tiene que ver la… la influencia que tiene la familia y el aspecto social sobre este mismo, sobre ganar o perder. Se crea, según los artículos, pues se crea un estrés máximo que pues no todos los deportistas pues pueden manejarlo. Bueno, listo. Bien. Bien, Omar. En ese orden de ideas, listo. Bueno, han hecho, digamos que un ejercicio bastante significativo con respecto, obviamente, digamos que a las pautas que… que se generaron pues semana a semana, ¿cierto? Y eso evidencia pues también los resultados, ¿no? En relación, obviamente, pues al proceso. Bien, ahora, ¿quién va a continuar? Bueno, vamos a continuar. Bueno, me falta Diego, me falta Lina. No sé si Lina ya está en condiciones para poder desarrollar o compartir su trabajo. Y lo mismo para Diego. Bueno, pues en mi caso yo no hice la actividad, entonces pues no tengo cómo compartir una actividad. No sé si Lina ya está lista. Bueno, entonces vamos a darle paso a Lina. Lina, ¿cómo vas? Profe, voy en camino. Todavía no he llegado. Yo creo que en diez minutos ya llego. Listo. Listo. Entonces vamos a dar paso a nuestra actividad de bilingüismo. La idea, ¿cuál es? La idea es que ustedes puedan responder a las siguientes preguntas. Listo. Con unos ítems o unas opciones. Listo. Creo que ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, señora. Listo. La idea es que tengan habilitados el micrófono para que puedan responder, ¿vale? Entonces, welcome to exercise. This is for psychology. We will evaluate. Vamos a evaluar, ¿listo? The experience, the thing for learning, que es el diseño de experiencias para el aprendizaje. This is the options. Well, ¿qué significa? Bien, ¿cierto? Me fue bien con esta temática. Maybe, tal vez, ¿cierto? Digamos que fue positivo, tal vez, ¿cierto? Un tema pues más regular. And that, ¿listo? Que es una propuesta pues que no fue buena de pronto la resolución, no la entendimos. Bueno, entonces, how they felt about the subject. Vamos a evaluar cómo nos sentimos frente a cada tema. The first option. Entonces, sensation. Well, maybe I'm bad. Well. Well, ok. Well. Perception. Well. 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 Okay. Fine. The topics, attention and concentration. Well. 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 Fine. Well process. Voluntad. Well. 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 Okay. Motivation process. Well. 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 Okay. Fine. Ah, bueno. Psychology of training. Remember. Psychological aspect of psychological. Bueno. Psychological preparation. Well. 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 Okay. Well. Okay. Remember psychological aspect of technical preparation. Well. Well. Okay. Ahora, el aspecto psicológico de preparación táctico. Y este tema de la psicología de competición. Competición. Bueno. 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 Ok. Este es un excelente ejercicio. Bien, bien. Listo. Este era un poco de la actividad que les quería compartir. La idea era evaluar, pues, obviamente, la percepción que tuvieron con referencia a cada una de las temáticas que vimos, ¿cierto? Durante toda la asignatura. Obviamente, pues, muchos de los componentes no pudimos aplicarlos por la esencia misma de la virtualidad. Pero, bueno. Digamos que tuvimos un acertamiento bastante diciente con respecto a cada uno de los ejercicios que hicimos durante las sesiones. Y, pues, a través del artículo, bueno, que realmente en relación a lo que quiero, ¿cierto? Saber. Y que hay, pues, obviamente, a nivel de, o en materia de investigaciones. Sé que de pronto, pues, el tema de la investigación no era un lado tan amable o bien visto, pero hicieron unos buenos ejercicios. Y eso da cuenta, pues, obviamente, del trabajo en general. Bueno, no sé si, Lina, bueno, aunque en este ejercicio no nos demoramos mucho. No sé si ya puedas presentar o pasamos a nuestro parcial. Entonces, ya voy a actualizar el módulo. Para que ustedes también vayan ingresando. Y puedan iniciar entonces. Ustedes ya saben, pues, cuáles son como las reglas. La actividad de esta semana. Listo. Listo. Tienen un tiempo determinado para contestar el parcial. La idea es que, eh, esperen, reviso qué tiempo dejé. No, no. Listo. Bien. Van a encontrar algunas preguntas de otros cortes. Listo. Apenas finalicen, así como hemos hecho durante todos los cortes, me comentan para darles la notificación de que recibí el parcial. Listo. Y eso lo van a escribir en el foro de la semana 16. Listo. Bien. Entonces, ya pueden iniciar, ya pueden actualizar su módulo y pueden empezar su parcial. Listo. 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 Profe, ya yo creo que podría compartir pantalla. Ah, bueno. Si quieres, eh, apenas terminen los compañeros, porque van a iniciar el parcial, ¿vale? Hasta que era hacer, eh, pero, eh. Tienen un tiempo de 60 minutos para contestarlo. Listo. Cuando estén tres o cuatro, la mayoría, eh, para que inicies, ¿vale? Ah, listo. Profe. Profe. Listo. Entonces, ya tengo acá que inició Diego Alejandro, Brandon y Rosa. Falta que inicie Lina. Omar. ¿Qué más? Ah, bueno, solo hay cinco. Ya, profe. ¿Ya? Ah, listo. Es que acá me actualiza tarde. Listo. Sí, Omar, ya. Faltaría esto, Lina. ¿Listo? ¿Cuántas preguntas son, profe? ¿20? Sí, 20. Unas que ya ustedes las conocen y otras nuevas. No. Sí, sí. No. 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 Gracias. ¿Tienes alguna dificultad para ingresar, Lina, al módulo? Todavía no tengo el reporte. Prefe, es que hasta ahora estoy entrando a Google, entonces desde el celular. Ah, bueno, listo, vale, 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 se sembra un poquito, bueno, yo estoy pendiente. Gracias. 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 Listo, Omar. Ya recibí tu parcial. Ya puedes escribir ahí en el foro. Listo, que entregaste y fue recibido por la docente. ¿Vale? Listo, profe. Adiós. 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 ¿Nos vas a dar notas o qué vamos a hacer? No, estoy a la espera de la sustentación de Lina y ya. Y en el transcurso del día les comparto las notas, sí. Gracias. 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 Profe, yo ya termino. Listo. Listo, Rosa. Ya recibí tu parcial. Ya tengo el de Omar también y me faltaría Lina. ¿Listo? Yo me quedo, si quieren, con Lina para que no tengan que, pues, esperar hasta que ya termine y para que ya realice su sustentación. ¿Listo? Si tienen alguna otra actividad. Si no, pues, están invitados a observarla. Listo, profe. Listo, dale. Bueno, hasta luego. Bueno, que estén bien. Vale, profe, gracias. Bueno, chao, chao. Chao, profe. Chao. 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 Gracias. 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 que... No, otra vez regresa donde están todas las preguntas. ¿Y no te da opción de enviar? No, profe, entonces voy a cerrar la pestaña y otra vez ingresar. Eso, ingresa a ver qué. Igual creo que él va guardando las preguntas, las respuestas. Bueno. Ahí me los pide. Sí, profe, ya pude. ¿Listo? Bueno, déjame actualizar acá entonces la página. Listo, sí, ya llegaron tus respuestas, ¿vale? Entonces voy a buscar el documento. Listo, vale. Listo, profe, ¿ya aparece? Sí, ya se ve. Listo, profe, entonces el tema de mi artículo se llama ¿Cómo influye el estado de ánimo en la actividad física? Como resumen, puse el presente artículo de revisión presenta un resumen de varios artículos y trabajos como ahí menciono de tres autores de los artículos que saqué. En el área de psicología y del deporte enfocados en el estado de ánimo practicaban ejercicio a través de la aplicación de diferentes protocolos físicos como fuerza, resistencia, coordinación y flexibilidad con unos objetivos de intensidad específica estos protocolos fueron aplicados a varios grupos dichas variables se lograron medir ya que son indicadas por el esfuerzo y por indicadores del estado de ánimo pre y post de cada protocolo aplicado. Digamos, yo encontré cinco artículos en esos cinco artículos los leí él comparaba como la metodología cuáles eran los métodos de ellos medir lo de ellos eran cuantitativos entonces hacían test antes y después de todas esas prácticas adicional pues en la introducción de los de los cinco artículos mencionamos que el presente estudio es una investigación que se realiza como un artículo de revisión del programa académico de actividad en el área de la psicología empieza en un planteamiento del problema identificando a partir del antecedente revisando en unas investigaciones la base del problema teniendo que ver con la relación que existe entre actividad y el estado de ánimo tanto como en la teoría con la vida diaria de las personas según la OMS las variantes psicológicas también tienen el rol en el estado de los seres humanos bueno en la introducción estoy mencionando todo sobre los artículos que la importancia de la psicología todos los parámetros que ellos tienen para evaluar lo de la psicología también ellos abarcan sus necesidades específicas como múltiples posibilidades del conocimiento de la psicología en este caso por tal motivo se realizó el estudio que consideran tres variables el estado de ánimo la percepción de bienestar mejorando realmente el bienestar psicológico de la persona o sea los artículos que busquen todos tres iban enfocados hacia el bienestar de la persona la metodología de ellos fueron el enfoque cuantitativo ya que busca el análisis de datos numéricos verificados estadísticamente para dar una solución pregunta de la investigación en otra parte los artículos anteriores el tipo de población que seleccionaron fueron estudiantes universitarios en un estudio eligió la relación entre la actividad física el bienestar y el estado de ánimo la asociación entre la temorregulación y el estado de ánimo que asiste al programa del adulto mayor esos fueron los estudiantes que participaron en el estudio estudiantes de la universidad de santo tomás y lo que se les se les miró se les enfocó fue la relación entre el bienestar la forma de aplicación el método fue una cese de actividad física en el grupo al final la sesión se realizó un entrenamiento se aplicó una prueba después de cinco semanas se volvió a registrar la misma prueba y en las pruebas que realizaron pues recogieron los datos para los resultados entonces en la inclusión y la exclusión en la inclusión los voluntarios bueno fueron personas adultas de 60 hasta 68 años cumplir con el empuje requerido de 27 ahí y la exclusión los diagnósticos por enfermedad mental los antecedentes familiares que no presentan vértigo o bueno esas fueron las inclusiones exclusiones que se utilizaron a la hora de hacer la sesión cuáles fueron los resultados los resultados mostraron una reducción significativa de los niveles de depresión digamos aquí mencionó que la inclusión fue que no se eligió personas de 60 a 68 años que se eligió se eligió en uno de esos estudios de 60 a 68 años y que ellos después de realizar la rutina o ejercicio físico pues vieron como unos niveles de depresión en ambos grupos lo que indica que el ejercicio realizado en casa con al menos uno de los conocimientos beneficiarios de investigación se notan diferencias estadísticas normalmente si hay evidencias científicas que dicen que a la hora de realizar ejercicio físico pues mejora el estado de ánimo ya sea que le quite el estrés ya mejora como el estado de ánimo de pues la felicidad que no siempre está como de mal genio y la decisión pues de de esos artículos el objetivo de la investigación fue analizar física analizar si tenía una influencia el estado de ánimo bienestar psicológico del grupo para cumplir con el objetivo se decidió aplicar con el objeto con el objetivo de se decidió aplicar dos instrumentos que medían dichas variables antes y después de realizar una actividad física de una hora de duración y después de cinco semanas se les aplicó lo mismo en investigación se nota las diferencias estadísticas significativas en algunos de los efectos positivos como también en algunos de los efectos negativos con respecto al estado de ánimo de ánimo en el grupo profe digamos aquí mencioné las referencias pero yo lo encontré por último decidí pues hacerlo con este tipo de población ya que encontré todos los artículos pero yo en verdad el estudio que quería hacer era el estado de ánimo de las personas que van a hacer ejercicio pero más específicamente al gimnasio y siempre aparecía solo del ejercicio ejercicio y no de las personas que hayan hecho como un estudio Listo claro entiendo digamos que las limitaciones con respecto a las variables que propusiste pero bueno ahí pudiste enfocar el investigación Sí pero entonces el enfoque que yo quería porque digamos yo como entrenadora yo duré casi dos años como entrenadora y uno cacta y mira todo el estado de ánimo de las personas que van al gimnasio y la mayoría o sea un cierto porcentaje casi el 50% de la población o las personas que existen al gimnasio pues ellos ya van con alguna intercedente pues como de alguna depresión que van solo para desahogarse para liberar estrés con algún problema psicológico pues uno lo ve como un problema pero todo el mundo hasta yo todos tenemos un problema que es a veces que nos frustramos y buscan como alternativas unos comiendo otros haciendo ejercicio entonces no encontré pues estudios que dijeran eso que personas buscaban como esa parte como de desahogarse o o que elegían que alternativa pero quería pues especializarla solo en en el gimnasio sí claro por el por el entorno ¿no? y la experiencia que tienes pero bueno hiciste un buen ejercicio Lina ¿vale? ah vale pues eso da cuenta también digamos que de la metodología de la búsqueda y el análisis también de los artículos ¿listo? pero bueno no cumple de pronto con las expectativas que tenías como investigadora pero pero bueno sí porque es que digamos ahorita fue que me sucio y dije bueno si no hay tanta información uno como entrenador puede hacer eso una investigación una investigación científica donde uno puede empezar a ser selectiva con con los clientes e ir reclutando pues toda la información y lograr hacer un estudio de 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 esa de de esos problemas psicológicos pero yo dije yo hubiera hecho eso en esos dos años que estuve como entrenadora porque el la confianza que uno genera con un afiliado después de tanto tiempo alcanza uno a reclutar varias cosas entonces dije no yo tenía casi la mina de conocimiento en el gimnasio y yo ahorita me cambié de cargo o sea no voy a tener la misma interacción como que tenía antes de los entrenadores si claro eso te sirve para hacer incluso tu trabajo de grado o algo así teniendo la población ajá y estaba mirando y estaba mirando a ver si de pronto saca algo algo de 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 investigación porque es muy llamativo ese tema ah bueno ah bueno dina me alegra me alegra que hayas podido listo profe listo listo profe entonces en el transcurso del día les comparto las notas para que las puedan mirar allí y y me cuenten listo sí profe porque me fue mal en el parcial super mal sí o sea me saqué casi dos nueve no de cinco o fueron nueve preguntas de algo así no tal que lo perdí bueno listo ya miramos entonces cómo te va con lo práctico a ver si se puede solventar algo listo profe gracias bueno que estés bien feliz día gracias chao